Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. La explosión ocurrida el pasado lunes en Tepetapa, en Guanajuato capital, ya cobró su segunda víctima mortal. Elías Azcari Marún falleció esta mañana mientras era atendido en el Centro Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca. El joven presentó una falla orgánica múltiple y un paro cardiorrespiratorio, según lo informado por la Secretaría de Salud del Estado. Él era originario de San Francisco del Rincón y estudiante de la carrera de diseño en la Universidad de La Salle Bajío. La primera víctima fallecida el sábado pasado fue la joven Fernanda Meneses. Federación, Estado y Municipio tendrán que coordinarse para trabajar contra la inseguridad en Guanajuato, pidió el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo durante la presentación de su programa de gobierno. Seis bases de seguridad, tres nuevas policías y cortar el flujo de dinero a los criminales forman parte de la estrategia en la materia que presentó el mandatario. Durante el espacio para hablar de la economía, aseguró un impacto en la creación de 280 mil empleos, así como una inversión extranjera de 5 mil millones de dólares. La Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria ha detectado 38 cuentas financieras ligadas al robo de combustible en la entidad. Entre estas se encuentran algunas ligadas a personas y empresas que formaban parte de la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima en Villagrán. Lo anterior fue revelado por Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, quien indicó que trabajan en coordinación con el gobierno federal, pero estas cuentas podrían ampliarse a otras más. Al momento, bueno, hay localizadas al menos 38 cuentas directas de posible actividad ilícita detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal, sobre las cuales estarán actuando y tenemos conocimiento que se estará extendiendo a otras cuentas indirectas o relacionadas con el propio, la propia comunidad de Santa Rosa y de la organización delictiva que ahí pudiera estar. ¿Podría incluir funcionarios? ¿Perdón? ¿Podría incluir funcionarios? Yo creo que aquí nadie está exento de ese tipo de temas y pues ahora sí que a quien corresponda. En un intenso operativo ejecutado por los tres niveles de gobierno en comunidades de Irapuato y Salamanca se han clausurado al menos cuatro tomas clandestinas de combustible. Durante la movilización participaron personal de Pemex y más de 200 efectivos de fuerzas estatales, Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal. Más de 50 unidades de las diversas corporaciones con más de 350 agentes se dividieron en cuatro grupos en las comunidades La Calera, San Vicente y Lode Juárez. La información completa la puedes encontrar en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te trae la mejor información.